Muy buenos días, he tenido el honor de ser invitada a este congreso a compartir con ustedes una experiencia concreta de una transformación digital esencialmente humana en la Contraloría General de la República, acelerada a partir de la pandemia que vivimos actualmente. Esta experiencia tiene que ver con el nacimiento del sitio de transparencia COVID establecido por la Contraloría que contiene información relevante para la fiscalización ciudadana. Pero como veremos más adelante, esto no es simplemente un sitio web, lo que está detrás es la transformación de los procesos de la organización que pueden llegar a impactar a su vez procesos de orden social a nivel de país. Para ello, les voy a contar los antecedentes, la historia de ese cambio, el contenido del sitio, los principios que rigen este nuevo modelo de fiscalización, para concluir con la transformación cultural que experimentamos y que se encuentra en curso. Como todos ustedes saben, antes de la pandemia estábamos percibiendo que nos enfrentábamos a un ambiente burra, un ambiente de alta volatilidad, de incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y en eso llega la pandemia, como un elemento altamente disruptivo. Al igual que muchos de ustedes seguramente, en la Contraloría nos tocó entrar a operar en la virtualidad de un día para otro. También empezamos a ver cómo en el país se aceleraba la toma de decisiones muy importantes al inicio de la crisis sanitaria, decisiones que antes podían pasar por largos procesos deliberativos que estaban teniendo el potencial de redefinir en un tiempo muy corto temas sustantivos. Por lo que se vio la necesidad de que la Contraloría, en su rol auxiliar de la Asamblea Legislativa, pudiera coadyuvar con acciones que permitieran transparentar la información disponible, que facilitase el control ciudadano y la profundización del ejercicio de la rendición de cuentas en un momento apremiante. Y tuvimos que repensar todo lo que fue el proceso de fiscalización y control para poder responder rápidamente a esa situación. Reorganizarnos para atender una serie de temas en el menor tiempo posible. Pasamos así de operar de una estructura jerárquica a una estructura más de estilo redes. La oficina ya había experimentado con círculos de coordinación interáreas desde el año pasado, cuando había creado equipos en temas específicos a los cuales se les había dado un coaching de equipos. En esta ocasión también, por el volumen y premura de las cuestiones a desarrollar, se iba a requerir de equipos de diferentes especialidades que lograran una coordinación. Nótese cómo el cambio siempre pasa por las personas, que se conversen, que se enfoquen en sus fortalezas y que se logre un trabajo colaborativo. Pasó también por aterrizar lo que es el comportamiento que nosotros tenemos en nuestro manual de competencias que se denomina sentido de urgencia, aterrizarlo más al concepto de agilidad, concepto más utilizado en el entorno informático, que significa entregar valor desde el inicio y continuamente. Y pensábamos antes de la pandemia que no se podía, que no íbamos a poder empatar la rigurosidad técnica con la agilidad. Y en eso nos apareció esta gráfica que se observa en la filmina, donde vimos que sí hay una forma. Como ustedes observan, ahí en la figura de abajo, hay un carro que se está construyendo, ¿verdad? Y hasta que no esté listo, no podemos avanzar, lo cual va a tomar más tiempo. Mientras que en la figura de arriba, ustedes pueden ver que con una tabla y cuatro llantas, es decir, con la construcción de una patineta, se logra el mismo objetivo de movilización y de forma más rápida. Entonces, ingresa en nuestra jerga institucional el ocupamos una patineta. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir, ¿qué es lo mínimo que nosotros podemos producir que sea un producto terminado y que genere valor? Y eso cambió todos nuestros procesos. Y todo eso ha quedado plasmado en el sitio web que les mencioné, que si bien se llama de Transparencia COVID, en realidad presenta, por medio del uso de la tecnología, una transformación en los procesos de fiscalización a tono en los tiempos actuales. Este sitio ha ido creciendo con una serie de temas y entregas de valor, de información y análisis conciso y oportuno para la toma de decisiones. Entonces, aquí vamos a tener lo que es nuestro tradicional producto de asesoría a la hacienda pública, que ahora pasa a ser en su versión ágil, hashtag reflexiones EGR. Teníamos también nuestro proceso donde nosotros informábamos de forma periódica sobre la ejecución de los presupuestos públicos y de la situación fiscal, periódica en términos de términos semestrales, que ahora pasa a denominarse en su versión ágil hashtag monitoreo CGR, ¿verdad?, de cómo entregamos datos y análisis de forma más constante y también, inclusive, nuestros informes de auditoría, que en su versión ágil pasan a denominarse hashtag reporte CGR. El sitio también contiene otra serie de productos, por ejemplo, el tema de los criterios de ley, ¿verdad?, del análisis de lo que son las iniciativas legislativas que se presentan en la asamblea legislativa y otros productos de corte un poco más transversal que hacen análisis de los, digamos, de las situaciones de las instituciones en temas como riesgos y continuidad de los servicios, que fue una situación que se identificó desde el inicio de la pandemia que se iba a tener que analizar. Entonces, una de las primeras secciones que se trabajó fue el monitoreo de las abundantes iniciativas legislativas que se estaban presentando en ese momento relacionadas con la emergencia, a partir de lo cual se debió diseñar procesos interdivisionales que permitieran alimentar bases de datos que por medio de herramientas para la visualización pudiesen ser presentadas de forma gráfica y atractiva, ¿verdad?, que incluyera también consultas interactivas, incluyendo, como ven a mano derecha, un inventario de los criterios de ley de la Contraloría sobre los proyectos de ley que emite la institución. Y esto en general ha tenido una muy buena aceptación, pues facilita y transparenta la búsqueda de las opiniones de la Contraloría por parte de actores interesados. Esto era algo que nosotros, previo a la pandemia, no habíamos identificado que fuese tan necesario de tener disponible y en general ha generado mucho valor agregado para la opinión pública y conocer, poder tener esto y conocerlo de forma más expedita. Y a partir de eso, también teniendo en cuenta eso, nos dimos cuenta que era importante empezar a hacer ese tipo de reflexiones a partir de información como esta de los proyectos de ley o realizar meta-análisis sobre estadísticas o posiciones que nosotros tuviésemos sobre diversos temas. Y así como les comenté, surgió este nuevo producto denominado Reflexiones EGR, donde se plasman las opiniones y sugestiones del órgano Contralor. Como les indiqué, eso ya nosotros lo hacíamos antes, pero se tardaba meses para que pudiese salir a la luz el producto completo. Estas reflexiones ahora se estructuran básicamente en tres puntos o tres posiciones o aseveraciones, ¿verdad? A partir de las cuales, conjuntando una serie de ellas, nosotros podemos construir el producto que antes tardaba meses en salir. Es decir, fragmentamos las tareas y entregamos opinión y posición de forma más oportuna. En la filmina, ustedes pueden ver algunos de los ejemplos de las reflexiones que han sido emitidas que pasan por temas como la búsqueda de la eficiencia o la reforma del Estado, entre muchas otras. Los invito a que puedan visualizarlas en la página web. Otro de los temas propios de la Contraloría, como les indiqué, era poder reportar de forma periódica sobre la ejecución de los presupuestos públicos y la situación fiscal. Sobre esto se preparaban informes sobre los presupuestos aprobados, la ejecución semestral y la liquidación. Pero en un contexto que se mueve más rápido, se identificó la necesidad de reportar mensualmente sobre la ejecución. Esto pasó por inclusive pasar la solicitud de información de la ejecución de los presupuestos a las instituciones de periodicidad trimestral a periodicidad mensual. ¿Por qué? Porque el contexto lo requería. Aquí, de igual forma, procedimos a diseñar la identidad de este nuevo producto, ¿verdad? Un producto corto, enfocado en tres mensajes, que presente datos concretos. Nuevamente, acompañados de consultas interactivas, a partir de las cuales también se pueden bajar las series de los datos. Aquí el ciudadano, la academia, la prensa u otros actores pueden tener acceso transparente a esa información confiable y de forma oportuna. Son datos abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no son PDFs, sino que fácilmente se puede realizar análisis de grandes datos con esto. Entonces, ahora fluimos más con productos más cortos, nos enfocamos en los mensajes que dan valor agregado al ciudadano y esto nos genera menos desgaste que escribir 200 páginas que tal vez no se tiene tanto tiempo de leer. Y el cambio alcanzó lo impensable, a nuestro proceso de auditoría, que cumple con todos los estándares internacionales. ¿Cómo iba a ser posible entregar una auditoría a pedazos y sin disposiciones? Y es increíble, pero nuestro sueño se hizo realidad. Ahora publicamos los hallazgos conforme los vamos desarrollando y ha llegado a ser posible que la administración mejore sus procesos sin que exista una disposición de la Contraloría. Un cambio cultural sobre el que definitivamente debemos seguir trabajando. Estos reportes se publican en la página web directamente y para ello se ajustaron todos los protocolos y procedimientos, lo cual también siempre son sujetos de mejora continua. El sitio también incluye otros análisis más sofisticados sobre los cuales se visualizó que se debía trabajar ante la emergencia sanitaria, cómo lo son los riesgos institucionales y la medición de la continuidad de los servicios. Se desarrollan metodologías, se recopilan datos de las instituciones, se analizan y se publican junto con otros recursos como videos que faciliten la comprensión de los mensajes, incluyendo inclusive también la realización de webinarios donde se presentan estas experiencias a la administración y se constituyen en espacios que también fomentan la participación y el diálogo. Ese cambio, esa transformación digital que experimentamos actualmente, lo vemos en este congreso que estamos realizando actualmente. Eso realmente tiene un poder transformador increíble. En ese apartado de riesgos se presenta un instrumento de análisis del nivel de riesgo que enfrentan las instituciones públicas por la emergencia sanitaria y su propósito es facilitar información de utilidad para la toma de decisiones oportunas y sustentadas en datos disponibles sobre la hacienda pública, de manera que se promueva la sostenibilidad y continuidad de los servicios públicos que prestan esas entidades. Se construye dicho análisis del riesgo institucional a partir de un modelo teórico y jurídico con base en las definiciones derivadas de la Ley Nacional de Emergencia y Prevención del Riesgo y se ha entregado una serie de productos por fases. Por ejemplo, se proporcionó un instrumento de valoración cuantitativa acerca de la susceptibilidad y exposición de las instituciones de frente a esta emergencia. En una segunda entrega se incorporaron análisis de adaptación a la emergencia y los resultados de vulnerabilidad por sector y por institución. Y en una tercera entrega se incorporó información relacionada con el nivel de amenaza en función de los niveles de frecuencia e intensidad frente a la emergencia sanitaria. En lo que es materia de continuidad de los servicios, esto constituye un principio esencial que orienta la gestión pública y adquiere mayor relevancia en situaciones de emergencia. En ese sentido, la gestión de esa continuidad promueve la creación de marcos institucionales de preparación, respuesta y recuperación ante situaciones imprevistas en procura de prestar de forma continua los servicios críticos y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Entonces, la Contraloría General, con el fin de conocer ese nivel de gestión de la continuidad de los servicios públicos, a partir de buenas prácticas, para que las instituciones puedan contar con insumos que apoyen su toma de decisiones para una mejora del abordaje de la emergencia actual, así como de futuras situaciones similares, se encuentra ejecutando un seguimiento de la gestión de la continuidad de 25 servicios públicos críticos prestados por 90 instituciones. En el sitio, ustedes tendrán acceso a las bases de datos de la información recopilada, así como los análisis y resultados. Y bueno, como ustedes ven, se realizan entregas de los resultados por partes para no perder oportunidad. Así, nuestro marco de fiscalización se basa entonces en los conceptos de agilidad, apertura y anticipación. ¿Qué quiere decir esto? El concepto de agilidad en el sentido de que los procesos de fiscalización son flexibles y se ejecutan en ciclos cortos e iterativos. Se hace entrega de productos parciales enfocados en el cliente, producidos por medio de equipos autodirigidos. Una fiscalización abierta o con apertura, ¿qué pasa por que nosotros las personas tengamos una actitud receptiva y flexible? Que seamos capaces de ver que las cosas se pueden hacer de una manera diferente, que ampliemos nuestras perspectivas y hagamos partícipes a diferentes actores entre otras. Y también necesariamente anticipatoria, donde se anticipen riesgos y donde, dado el nivel de incertidumbre, se consideran también escenarios de actuación para la toma de decisiones. Y básicamente, la plataforma del sitio de transparencia COVID cumple con esos principios de agilidad, apertura y anticipación, a partir de los contenidos y elementos que les mencioné anteriormente. La conjugación de la apertura y la anticipación nos permite tener una mirada más amplia, con uso de la visión retrospectiva, perspectiva, introspectiva y prospectiva. La retrospectiva nos permite examinar de forma crítica el desempeño del pasado. La perspectiva nos permite gestionar proactivamente según el contexto. La introspectiva, adquirir un entendimiento profundo de los eventos, relaciones e interdependencias. Y la prospectiva, anticipar eventos, cambios, tendencias y potenciales consecuencias de acciones. Otros elementos claves de la visión de esta nueva fiscalización incluyen una actitud receptiva, que implica escucha activa de todas las posiciones, incluye atreverse a pensar distinto, iteración, que implica procesos que presenten pequeños avances en corto tiempo, como un mínimo un producto viable, un enfoque en generar beneficios al ciudadano, un enfoque constructivo y colaborativo para generar aprendizajes y de continuidad de recopilación de datos que sirvan como soporte a las actividades de fiscalización. ¿Y qué sigue? Bueno, nos encontramos racionalizando lo que pasó. Que realmente no fue que se construyó un sitio web de transparencia, sino que por medio de la tecnología nos resplanteamos nuestros procesos y construimos una nueva forma de fiscalización. Y para no perder eso, debemos capitalizar, institucionalizar y compartir este conocimiento. No podemos volver a la antigua normalidad, sino que debemos construir sobre la que ya hemos avanzado y seguir en la senda de la mejora continua. Nosotros no somos los mismos. Experimentamos un proceso de mejora y de transformación de personas y procesos que incluyó la tecnología. Y para finalizar, deseo recapitular nada más el objetivo del Congreso, el cual es propiciar la concientización de la contribución que puede significar la transformación digital, a lo cual espero que la narración de este viaje les contribuya. Nos encontramos en un proceso de transformación continua, en un permanente estado de reforma, de mejora y de crecimiento. Y aquí, agradecer a todas las personas y equipos que han sido parte de esto por el compromiso que han tenido. Sin eso, esto no hubiese sido posible. Porque los resultados pasan por las personas. Y aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!